50 años de egresados y la verdad que es cierto, para nosotros es una noche muy especial porque fuimos de esas promociones que nos unimos mucho para trabajar. En aquellas épocas teníamos bachilleres, peritos mercantiles y maestras. Y la verdad que era la época que nos costeábamos los viajes a Bariloche, haciendo tertulias, todo ese tipo de cosas. Y siempre trabajamos juntos y la verdad que esa unión, esa amistad que se trabó en aquella época viene hasta la actualidad, siempre hemos estado juntándonos, hoy muy especialmente. Y realmente en aquellas épocas, mis épocas también, los códigos entre los compañeros, otros, no son los de hoy, por ejemplo, cuando se festejaban o se festejan estas cosas. A mí me parece eso, sí. La amistad era la base de todo. Por supuesto que la amistad surgió de concurrir a la escuela obligadamente y cotidianamente, pero derivó en una amistad muy fuerte que gracias a Dios perdura hasta ahora. Y el tema de que se puedan reunir año tras año, eso lo está marcando. Sí. En líneas generales nos veníamos reuniendo cada cinco años. Ahora está la promesa ahí dando vuelta. Vamos a empezar a reunirnos todos los años. Porque, bueno, ha ido quedando gente en el camino, amigos muy grandes. Pero, bueno, es la vida, sí, verdaderamente. Hoy estamos casi que, como dijo la Andricina, entrando a salir. Entonces, ponemos atención en todas esas cosas. Así que la promesa de aquí para adelante, a ver si nos podemos reunir todos los años. ¿Cuál es el recuerdo que evocás de hace 50 años, del momento de haber egresado, vos personalmente? Y lo que nos ha pasado es que la vida nos ha llevado por distintos caminos, con cosas alegres, cosas tristes, siempre tratando de sobresevarlas juntos. Y más allá de lo educativo, me preguntaste qué recuerdos me traía. A mí particularmente me atrajo mucho la idea de hacer la cena de 50 años en el Club Progreso porque el Club Progreso fue el ícono, fue la caja de resonancia de nuestra diversión de jóvenes. Siempre estaba el recuerdo del lugar, del piso parqué, de la columna central, de los bailes, de las tertulias, de la jazz casco de Pepe Mota, de René Torres. Todo eso daba vuelta alrededor de nuestras cabezas cuando decidimos vamos a festejar los bailes, o mejor dicho, vamos a festejar los 50 años al Club Progreso. Y bueno, y aquí estamos. ¿Quién era el director en aquella época cuando regresaron? Nosotros fuimos los primeros alumnos de la escuela totalmente nacional. La escuela se nacionalizó en octubre del año 61 y nosotros ingresamos a la escuela, ya Flores no estaba más, en marzo del año 62. Rector Alberto Anglaril, vicerector Rubén Marqués. Y bueno, montones de profesores. Hoy nos encontramos con varios de ellos. ¿Cuáles, por ejemplo? A ver si te acordás. Y Aldo Echagua, que lo tenemos en la fiesta. Era profe. Era profe, Roberto de Simone, la inglesa y la francesa colombi, la flaca leso, Lucy Beltrán, Beba al mar, te estoy nombrando quienes todavía hoy están. Bueno, y unos cuantos más, por supuesto. ¡Gracias!